A medida que los levantamientos de la primavera árabe se apoderaron de Medio Oriente y África del Norte en 2010, millones de personas abandonaron sus hogares para encontrar nuevas vidas. Los investigadores afirman haber identificado evidencia de un vínculo causal entre esos conflictos y los cambios en el clima en toda la región con los flujos migratorios subsiguientes. Los autores del informe concluyeron que las raíces del conflicto sirio se pueden encontrar en las sequías anteriores y la escasez de agua. La gente comenzó a enfrentar escasez en la producción agrícola y ese fue el comienzo de la migración de las áreas rurales a las áreas urbanas, que ya estaban bastante llenas, y los recursos en las áreas urbanas también eran escasos. Así que con este tipo de tensión, luchando por un recurso limitado y para acabar de ajustar, la polarización étnica en Siria, todo es una especie de combinación. Los investigadores utilizaron datos sobre solicitudes de asilo y muertes relacionadas con conflictos. Combinaron esto en un modelo matemático con datos sobre la sequía y la lluvia, además de otras variables. La investigación contribuirá al debate global sobre cómo los flujos migratorios se verán afectados por un cambio climático cada vez más grave. Henry Llanos, Voz de América.